El impacto que este tipo de organizaciones, como el tercer Festival Internacional de las Artes Rubén Darío, es precisamente destacar la vida, la obra y el legado a través de todas las artes. Todas las disciplinas que desde las industrias creativas y culturales se vienen desarrollando en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!